Vengo a ti ahora, en adoración, cantaré con gozo a Cristo, Señor, vengo a ti ahora, en adoración, cantaré con gozo, a Cristo el Señor. 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 Como María, todo el sol, el mandero le alabaré, amén y salvador Como José, el antecedor, grito a él y sálvame, amén y salvador Como cura, todo el sol, el mal alabanza, yo seré bien, amén y salvador Como María, todo el sol, el mal alabanza, yo seré bien, amén y salvador Como María, todo el sol, el mal alabanza, yo seré bien, amén y salvador Como José, el antecedor, grito a él y sálvame, amén y salvador Como María, todo el sol, el mal alabanza, yo seré bien, amén y salvador Como María, todo el sol, el mal alabanza, yo seré bien, amén y salvador Como María, todo el sol, el mal alabanza, yo seré bien, amén y salvador Como María, todo el sol, el mal alabanza, yo seré bien, amén y salvador Como María, todo el sol, el mal alabanza, yo seré bien, amén y salvador Como María, todo el sol, el sol, el mal alabanza, yo seré bien, amén y salvador Como María, todo el sol, el sol y el sol, el mal alabanza, yo seré bien Vengo aquí, ahora, en adoración, cantaré con gozo a Cristo el Señor. Vengo aquí, ahora, en adoración, cantaré con gozo a Cristo el Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.